Señor director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, señor director general de Educación Norma del Estado de México, autoridades académicas y civiles, profesores, participantes. La Agencia Española de Cooperación Internacional aceptó hace dos años un proyecto de transformación de la docencia universitaria liderado por la Universidad Nacional Autónoma de México en su campus de Aragón y con la colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid en España. Ya veníamos colaborando formalmente desde un año antes y algunos años antes habíamos forjado un vínculo con ustedes a través de Dr. Velázquez. A profesor de la RAN y a mí nos llena de satisfacción haber contribuido a impulsar el nacimiento del CIDU FACUNAR. Empezamos un camino esperanzados. Ustedes han propiciado que durante este tiempo hayan acudido algunos colegas latinoamericanos a compartir sus inquietudes en el marco de este proyecto. Me parece que les honra el haber tenido esta apertura y estas inquietudes, esta humildad, pues tienen un pasado y un presente impresionante. Como plantea el antropólogo argentino Néstor García Canclini, afincado en México y premio 2012 de la Fundación Telefónica Organización de Estados Iberoamericanos, nos interesa a lo latinoamericano como un horizonte donde dejar de ser minorías engeladas y proyectos inconerciosos. Este proyecto, nos parece que ha sido fundamentalmente eso, un horizonte para conectar personas y proyectos privilegiando a los latinoamericanos. El último año, si no me equivoco, y desde marzo, un tiempo récord, se han propiciado cerca de 70 microcursos con casi 2.500 plazas de mejor nación y puedan que hayan estado atendiendo entre 700 y 1.000 profesores de las escuelas normales del Estado de México. Han venido 10 profesores latinoamericanos y les hemos acompañado dos profesores españoles para que ocurrieran todos estos cursos. Un total de 400 de esos participantes están integrados en la red Formación de Integratividad y hay 17 grupos de trabajo en esa red. Estos resultados, permítanme la broma, son mejores que los que anuncia un reciente informe sobre desarrollo profesional docente en países francófonos. Por ejemplo, en ese informe se indica que solo un 4% de los docentes suizos se forman una vez que son profesionales en activo. Y si jugamos con ese dato, nosotros en este programa trabajamos con un tercio de los docentes de las escuelas normales de México. El 4% suizo requiere 25 años para que todos los profesores de la institución hagan algo relacionado. Con la formación continua. Nosotros solo necesitamos 3 años. Es verdad que asisten a un programa 20 medios días, con lo que salen a una conferencia anual en casi toda su vida profesional. La estadística es terrible. Ustedes han hecho mucho más por su formación continua en un año que muchos o varios profesores suizos en toda su vida profesional. De forma paralela al programa de microcursos, 5 universidades han compartido proyectos investigadores en lo que ustedes llaman un diplomado, donde una vintena de profesores se han sumado a la red. Simultáneamente, con mayor o menor fortuna, la red humana tejida en esos microcursos y en ese diplomado se ha querido llevar a las redes sociales. La idea de red no es nueva, exprime a las redes sociales en Internet, pero es un espacio poco explorado. En Europa, en 2012, casi el 80% de los adultos de toda condición utilizan Facebook, profusa y cotidianamente. En México, según los datos de la Agencia de Evaluación de Uso de Internet de este país, solo el 7% de los mayores de 35 años. Utilizar una red social temática ha sido, por ello, una apuesta arriesgada. Y a pesar de ello, hoy podemos recoger y devolver ideas en esa red humana que son los participantes invitados a este seminario. Aquí está una red, la red que imaginamos que puede continuar en los próximos años, de todos de pronto. Señor director, señor director general, tradicionalmente la aclamación de docentes universitarios ha respondido a algunos miedos sociales trasladados a la universidad. En los años 60 fue la contracultura. En los 70, los diseños instructivos, como había ocurrido en los 50. En los 80, la crisis económica. En los 90, la eficacia y la extensión de la universidad para todos. En 2000, las tecnologías, como había ocurrido en los años 40, por cierto. En esta nueva década, 2010 y en adelante, hacer más con menos la eficiencia y los recortes de la inversión pública, la competencia con lo privado, el gerencialismo, la internacionalización, los resultados, las acreditaciones. Y las jubilaciones. La media edad de los profesores españoles es de 46 años. Creo que en México es parecida. En los próximos 15 años vamos a asistir a la jubilación de una más enorme de profesores. Pero convendrán conmigo que lo interesante de la formación continua y el desarrollo profesional quizá no es responder a retos como los mencionados, cuanto estar preparados para afrontar lo desconocido, anticiparnos. Los procesos requieren tiempo. Aquí queda una placa, unos libros, unas fotos, unas ideas. Ojalá puedan surgir otros proyectos en el futuro que le debe decidir vacunar. Los decimos con Néstor García Canclini. Comunicar a los diferentes, corregir las desigualdades y democratizar el acceso al patrimonio intercultural se ha vuelto tarea indisociable para salir de este tiempo de abundancia mezquina. Señor director, ha sido un placer compartir con ustedes estos tres años. Quiero agradecer a la comunidad FES Aragón la acogida. A los profesores que nos acompañan telemáticamente su presencia. A los grupos de innovadores, el trabajo que nos queda por delante hoy día 11. A la Secretaría de Educación, su dispensa. A mi compañera Agustín de la RAN, su trabajo. A los profesores Roger y Arruda y Marínez Comedos, su implicación en la red. A las profesoras Patricia Díaz y Juan Octínio Martínez, de la dedicación al Tito Boconar, más allá de todo duda. Y a mi colega, mi colega, Daniel Veráquez, esta andadura. Muchas gracias.